¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! Un son baile, una buchilla, para una gran diversión, de timbalero ratón. Ya le grababa el gabunguía, una cosa bienvenida, de veras que tras el techo, buenas noches compañeros, siempre pico hacia el timbal, para le pico de tocar, para descansar un poco. Cayó el ratón, me dio loco, ¡también voy a descansar! El gato en sube bailar, bailaba un danzo liviano, el gato se sube al guano, me pide ser bien tras el chineo, y ahora siguen bailando, busquen otro timbalero. ¡Ay, Candela! ¡Candela! 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 ¡Me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¡Mira cómo va y mira cómo va! ¡La Candela me va a matar! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemaré! ¿Qué? ¡La vela! ¡Alberto, el rey del viento! Bueno, amigos, muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Les recordamos que somos las buenas costumbres.